...de empresas internacionales, toda la colaboración en tiempo real, en las redes sociales, no solo, digamos, la que usaba para hablar con los amigos, sino que también la tendencia que se está dando de las redes sociales a nivel expresa, aplicaciones, movilizarlas, hay unas aplicaciones que tengo por acá adentro, movilizarlas, que no importan hacia afuera, los smartphones, los tablets, y obviamente, si hablamos de convergencia, me tenemos la parte de vos, integrar también las PAB, o sea, que el smartphone sea un interno más de superar el mundo, y todo esto es lo que nos ofrece, por favor, la solución de empresas de empresas, la seguridad, no voy a hablar de seguridad, como uno sabe, la red de solución más en el mercado, y la productividad, gracias a la eficiencia, acá, muy interesante lo que dijo el Diego de Arcatel, las redes móviles son un medio compartido, cuando más usuarios hay, menos velocidad hay, y entonces por las velocidades no son las prometidas, cuando hablamos que nació, eso lo imprindió, porque trabajaban redes que eran bastante complicadas en su momento, era una red molestia que se tenía 5K en la concha de bandas, comprimen la información, y eso en realidad lo que hace es que tener, que la exploración fluya rápidamente, independientemente, no es decir 3G, o sea, con GPRS, esos men con attachment de 10M, van y vienen sin problema, y la mayoría que acaban con ustedes lo que tiene BlackBerry, no van a dejar mentir, y eso es de que también preserva la duración de la batería, pero no es un tema menor, nadie le da borilla a la batería, pero si a las otras me traen batería, no está la propiedad, no puede estar cargando los otros, eso es muy importante, y aparte mantiene la confinibilidad de los operadores, si no, a los hermanos de Chile, vamos a tener un terremoto, que es el terremoto, cuando hablamos de, esto es muy importante, de balancear lo personal y lo empresarial, viene ese empleado con su equipo que compró, con la oficina comercial de un operador, con su hotmail, con su gmail, su facebook y demás, los conecta a la empresa, y le empieza a meter su correo de empresa y sus aplicaciones de empresa, ese empleado se desvincula de la empresa, entonces como administrador agarro y le borro toda la información empresarial, pero le dejo intacta la información personal, esa es la tecnología balance de la gmail que permite separar ambos mundos, también me permite, por ejemplo, no agarrar un mail del SEO y postear un Facebook, no me lo permite hacer, o copiarlo y pegarlo en un gmail, entonces esto es lo bueno de, con todo este advenimiento, digamos, de la consumerización, es bueno mantener esa barrera entre una y otra, claramente definida.